Bueno, ¿queda poquito para el final? Qué pena, qué pena, panita, pena. Pena. Bueno, antes de irnos, queríamos agradeceros a todos. Ahora has estudiado nuestro primer concierto. Muchísimas gracias. Bueno, seguro que habrá muchos más y os veremos a todos. ¿Es que sí? Sí. Más os vale. Más os vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Supongo que sabéis la canción que voy a hacer. Adivinadivinanza. No, no... Más os vale. Más os vale. Más os vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!